el vino es como una obra de arte por ejemplo si alguien te explica quién es el pintor cómo fue su vida porque pintó este cuadro qué técnicas tiene parece que lo puedes saborear mejor y es que el vino cuando conoces quién lo hace cuando te explican las técnicas de viticultura o cómo fue la añada que no deja de ser la historia líquida parece que aún encuentras más matices en copa por eso es tan importante no sólo saber si nos gusta o no un vino sino el porqué